Tras la controversia nacional en el cambio del modelo de salud para los docentes del país, Sonzón TV Noticias habló con el gerente del hospital de Sonzón, quien afirma que en esta localidad se presta el servicio con normalidad. Afirmó José Ricardo Ordóñez que en la actualidad en el centro médico la atención a los profesionales es igual que antes de que entrara en vigencia la reforma. En el municipio de Sonzón tenemos más o menos 700 personas que están a través de este proceso de atención entre población del magisterio y sus familiares. Entonces, ¿qué quiero contarles? En el hospital van a seguir recibiendo todos los servicios como venían antes, que es toda la atención de baja complejidad, servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, laboratorios, imaginología y todo lo que salga. Y también se les está prestando todos los servicios que llamamos de segundo nivel. La psicología, la nutrición, el resto de cosas. La única quizás novedad que tenemos es en algunos medicamentos que llamamos medicamentos de segundo nivel porque el hospital de Sonzón nunca los ha entregado. Entonces, ese es un proceso que ya cada docente deberá, digamos, manejar a través directamente del enlace con el FOMAC, que es autorizaciones.com para poder gestionarlo. Porque nosotros no manejamos esos medicamentos acá porque nunca se han entregado acá, ni siquiera con el operador anterior. Pero el resto, todos los servicios que estaban habitualmente dispuestos en el hospital están al orden del servicio para todas las personas. Reconoció el gerente Ordóñez que al inicio de la transición hubo inconvenientes. No obstante, para el caso de Sonzón hay normalidad. Claro, en el momento que hubo la transición, el primero de mayo, pues fue un día festivo, fue un día miércoles, un día mientras se logró la comunicación directa con el FOMAC y también porque colapsaron las plataformas porque fue un evento a nivel nacional y obvio también nosotros acá en aras de garantizar la estabilidad y las finanzas del hospital. Sí es claro que durante los primeros días, las primeras semanas, tuvimos unas restricciones en ciertas prestaciones ambulatorias porque las urgencias nunca se han suspendido mientras definíamos eso. Pero eso se resolvió rápido durante la primera semana y a partir de entonces es darle la tranquilidad a todos que la prestación del servicio del hospital del Sonzón está abierta en las condiciones que siempre han estado disponibles para toda la población del magisterio. Es importante contarle a toda la comunidad que las órdenes autorizadas por Sumi Medical ya no pueden ser recibidas en el hospital, puesto que ya ese asegurador ya no tiene relación contractual con el hospital y no tendríamos a dónde trasladarlas o cobrarlas. El proceder que tienen que tener presente es, esa orden deben enviarla a través del correo autorizaciones.com y de manera muy ágil el FOMAC lo que hace es que se las cambia y ya con la orden del FOMAC se presta la atención a casi ningún problema porque ya, digamos, Sumi Medical no tener un convenio o un contrato con el hospital pues ya nosotros no la podríamos recibir. Pero esa, digamos, esa transcripción o esa autorización, por favor, el FOMAC la están haciendo de manera muy ágil a través de ese correo. Finalizó el funcionario diciendo que cualquier novedad para docentes pueden consultar en atención al usuario.